¡Qué difícil es la vida! Cuando existe incertidumbre Y qué feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me entierren No me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Se llegó el momento Ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo Estaba en lista de espera Nunca me detuve A organizar mi sepelio Cuantos invitados Cuáles evangelios Y tan de repente Se apagó la luz Nuevo domicilio Y entre la tumba y la cruz Al clan de los puertos Ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo ¡Suscríbete al canal! Quizás fue un cualquiera, pero nunca del montón Y el que ahora me muera, no me quitará ese don Yo tuve la culpa, porque sabía que era mortal Pido una disculpa, por no atacar ese mal Si ya estaba enterado, era alérgico a la muerte ¿Qué hago en este sitio, donde ahora ya es muy inerte? Baten la caja, ya no les daré más guerra Y sin piedad, échenme un puño de tierra Y la sierra ¡Suscríbete al canal! Por hoy a mí, a mí se me acaba de acabar el mundo Este mundo de los ciegos, que como saben El rey siempre es el huerto Yo ya estaba condenado Y voy a seguir esperando sus regalos El día de los muertos Me pidió que le escuchara Que me calmara y lo era lo que parecía Conteste si para idiotas estudiará Me dijo, para y bájale a tus groserías Le dije, ya no eres nadie Pa' corregirme, mucho menos por ordenarme Y que si un día quisiera aprender Principio, seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje Le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje No me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve Duró lo suficiente como para herirla En el momento me costó de no entenderla Y ahora, ¿cómo le hago para conseguirla? Borracho, le dije, vete Hoy vuelvo insano como diagos La regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Que estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente la cruda Me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho, le dije, vete Hoy vuelvo insano como diagos La regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Que estoy más solo Que el mismo sol Y tengo deuda Debo un perdón ¡Suscríbete al canal! Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca me suena un perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón y te bastó Se terminó para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón o ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los locos días de tú y yo y la pasión de nuestro amor Se terminó, en la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó, en la manera más sencilla se acabó Y te bastó, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras o no quisieras Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo quien fuera, todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Se ha quitado el rimelente En medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Serré mi valenzuela chiquitita Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias No valían nada Si supieras como quisieras Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rimelente En medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Bueno mi copa cariño Pero pa' que se canse ¡Uyé! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la grande echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Subtitulado por Javier Karim León y Grupo Firme, ahí nomás, a las cocas. El tiempo que pasó se lo llevó la vida. Solo queda tu aroma con la cama destendida. Recuerdos se apoderan de mi mente. Un vaso con un tequila caliente. Y el dolor haciéndonos compañía. Y yo que pensaba que no dolía. ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega. Y lo que sucedió que a la gente le asombre. Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre. ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar. Y si pienso regresar, aquí te voy a esperar, mi amor. ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega. Y lo que sucedió que a la gente le asombre. Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre. ¿De qué sirve tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré si piensas regresar. Y es que solo el sabor de tus besos me llega. ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor. ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor. Ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí. Junto a mí y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí. Corazón por ti. Corazón por ti. Ya acabó todo el sonido que te di. Y de mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche. Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Ya vi que hasta lo subes en la foto detestado Si de fotos me abstienes tu teléfono llenado En fin, hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di ¿Y qué te imaginaste? Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí, aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa Cuando te enteras Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Porque no lo pensaste antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie sabes a que me refiero Porque dejaste que me ilusionara Si en verdad yo no era nada Pa' que me decías te quiero Porque tiene que ser siempre el que pierde el que da todo Y tú me hiciste a tu modo Ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me tocó perder Y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Y que te dé su corazón Así como lo enseñó Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De todos tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias Que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Y no más no regreses Por favor que me vuelvo a enamorar Y así suena Cornelio Vega Y tu dinastía Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De todos tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias Que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado El tiempo que pasó Se lo llevó la vida Solo queda tu aroma Solo queda tu aroma Con la cama descendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente El dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza De que vuelvas? Y es que solo el sabor De tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Aquí te voy a esperar mi amor Y si pienso regresar Aquí te voy a esperar mi amor ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿En dónde está tu amor? Aquí te esfumó aquella esperanza De que vuelvas Y es que solo el sabor De tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó Aquella esperanza De que vuelvas? Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba Peritaje Señor Ahora le contesto Solo deje que la cuaje Y es que ¿Cómo se prepara Para dejar esta vida? Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me entierren No me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Se llegó el momento Ya ni escogí la madera Hace mucho tiempo Estaba en lista de espera Nunca me detuve Nunca me detuve Nunca me detuve A organizar mi sepelio Cuantos invitados Cuáles evangelios Y tan de repente Se apagó la luz Nuevo domicilio Y entre la tumba Y la cruz Al clan de los muertos Ahora soy nuevo agresado Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo VenOS El cero Música Música ¿Qué hago en este sitio donde ahora ya es muy inerte? Bajen la caja, ya no les daré más guerra Y sin piedad, échenme un puño de tierra y la cierran Música Por hoy a mí, a mí se me acaba de acabar el mundo Este mundo de los egos, que como saben, el rey siempre es el reto Yo ya estaba condenado, y voy a seguir esperando sus regalos El día de los muertos Música Me pidió que le escuchara, que me calmara y no era lo que parecía Conteste si para idiotas estudiará, me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie, pa' corregirme mucho menos por denarme Y que si un día quisiera aprender principios, seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje, le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje, no me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve, duró lo suficiente como para herirla El momento me costó de no entenderla, y ahora como le hago para conseguirla Borracho le dije vente, hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso Que estoy pagando, y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles, pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado, lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente la cruda, me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa, y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vente, hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso Que estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda, debo un perdón El tiempo que pasó, se lo llevó la vida Solo queda tu aroma con la cama descendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente Un vaso con un tequila caliente Y el dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Aquí te voy a esperar mi amor Y si pienso regresar Aquí te voy a esperar mi amor ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Aquí te esperaré Si piensas regresar Aquí te esperaré ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!